La Fiscalía citó a declarar al hermano de Mauricio Leal, en medio de una escena de suicidio de la cual no están convencidos, y que ha provocado una exhaustiva investigación posterior. El nombre de Jonier Leal ha tomado mucha más fuerza luego de que, de acuerdo con Darcy King, había diferencias públicas entre ambos familiares por temas de dinero. Lo cierto es que ambos compartieron postales acerca de su relación, en la que el mundo de la estética de sus clientes fue protagonista y pasión para ambos profesionales. Mauricio Leal y su hermano, fotos y recuerdos juntos. En las redes sociales de ambos estilistas es posible encontrar múltiples recuerdos en fotos desde la juventud, en familia y hasta cuando trabajaban en equipo como profesionales. Hoy el TVT es junto a mi hermano Jonier, al cual quiero mucho y donde ambos nos volvimos especialistas en el área de la belleza. Aquí teníamos casi 23 años. Le doy gracias a Dios por estar consolidados con empresa, y creciendo cada día en este mundo maravilloso de la belleza, escribió Mauricio Leal en la imagen más reciente que publicó con su familiar, el 5 de noviembre de 2020. Por su parte, Jonier Leal rindió un homenaje el 23 de noviembre con varias imágenes junto a su hermano y su madre, luego de la muerte de ambos, a los que se refirió como angelitos que nunca olvidaremos. «Sólo los más hermosos momentos inundarán nuestras vidas. Gracias por tanto amor a todos nuestros familiares amigos, y allegados gracias por el apoyo y los buenos deseos», agregó en esa publicación. Estas son algunas de las postales que tanto Mauricio Leal como su hermano compartieron en sus redes sociales de sus momentos juntos, antes de que se presentara la muerte del estilista que iba a cumplir 48 años el 24 de noviembre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.